Vamos a lo siguiente en Trujillo, las personas ligadas al cine también alzaron su voz de protesta contra el proyecto de ley que busca reducir el 50% del presupuesto destinado para este sector. Además rechazaron que se pretenda censurar la libertad artística. En defensa del cine peruano, el cine peruano, el cine peruano, el cine va. Al pie del Monumento de la Libertad expresaron su rechazo al proyecto de ley impulsado desde la Comisión de Economía del Congreso que busca modificar la actual ley de cine en nuestro país. El cine peruano es... ¡Cine peruano! El cine peruano es... ¡Memoria! El cine peruano es... ¡Diversidad! El cine peruano es... ¡Arte y cultura! El proyecto de ley propone reducir en 50% el presupuesto destinado a los estímulos económicos para el cine. Esto, según los manifestantes, haría inviable la producción cinematográfica en las regiones. Va a ser imposible con este recorte presupuestal que nosotros, de manera independiente, de repente con empresas, es muy complicado financiar este tipo de películas. Entonces, sería un retroceso cultural, sería un retroceso, digamos, también que manifiesta nuestra cultura peruana, que se está registrando por fin después de tantos años y que no va a haber de acá a futuro. Y que también el arte, parte de esto, es que nos cuestiona, que nos deja ver una realidad. Y si nosotros retrocedemos en todo esto, es parte de una dictadura, que no quiere que diversifiquemos, que conozcamos, que nos conozcamos y que nos unamos como peruanos. El Ministerio de Cultura actualmente destina más de 27 millones de soles para el cine nacional. De este monto, el 40% es para las producciones cinematográficas y audiovisuales en las regiones. Todo esto se piensa modificar. Otro cuestionamiento al proyecto de ley es que se pretendería censurar la libertad artística, ya que no se aprobarían iniciativas que contengan críticas al gobierno. Los afectados son miles a nivel nacional. En realidad, son censo de miles de personas que nos estamos moviendo, no solamente como realizadores, directores, también sino gestores culturales, exhibiciones, festivales también, que se dedican como salas alternativas y que le dan cabida a este tipo de películas, que de repente no van a llegar a un circuito comercial, pero sí tienen un público, un seguimiento, y que es parte de la descentralización que queremos lograr en nuestro país. La manifestación en Trujillo, como en otras partes del país, fue pacífica. Los manifestantes con sus pancartas, banderolas y arengas hicieron sentir su descontento contra los actuales congresistas.